Bueno, esta es una movida que estoy haciendo en toda Argentina. Este es el mural 1195 que estoy haciendo. Normalmente trabajo unos 80.000 chicos al año. Todos mis murales son colectivos. Ayer estuvimos trabajando con todos los docentes y hoy estamos trabajando con algunos papás y algunos docentes. Y bueno, estuvimos trabajando en el aula con los chicos. Con toda la escuela estuvimos trabajando en el aula. ¿Cómo surge o cómo te nace esta posibilidad de poder hacer todo esto por el país? No, no, esto fue una idea. Yo nací en extrema pobreza y una de las cosas que tuve, tuve la suerte hoy de tener arte en más de 40 países y no tuve la posibilidad de estudiar. Soy autodidacta y bueno, esta es una forma de volver. Algo que para mí es innato. Y tratar de que todos los chicos que por ahí no puedan estudiar o no puedan seguir una carrera, ve que se puede vivir el arte y se puede vivir muy bien. Pero bueno, que es mucho esfuerzo y a su vez puede ser una salida muy importante para ellos. Yo creo que hay dos cosas que igualan a las personas. Tanto el deporte como la cultura. Y bueno, lo mío es el arte. El deporte también lo viví. Estuve muchos años en la selección argentina de atletismo y eso permitió también viajar por todos lados. Y bueno, estas dos cosas tuve la suerte de tenerlas. Y sin haber podido estudiar o desarrollarme porque nací en una familia muy, muy humilde. Y bueno, hoy tener la posibilidad de hacer esto me encanta. Entonces recorre toda Argentina. Yo siempre digo una revolución de arte que hemos hecho con maestras porque toda esta movida se hace a través de la maestra que se llama y se comunica conmigo y ahí empezamos a trabajar. Bueno, esto lo hago todos los días en algún lugar del país. Eso lo hacemos de martes a viernes. Y después, bueno, los fines de semana estoy en mi taller donde la maestra que me contactó estuvo en mi taller en San Luis. Es uno de los talleres más grandes de arte de Argentina. Y donde recibimos visitas de todo el mundo también. Y eso me permite poder desarrollar esta actividad. Mario, bueno, ¿te respalda alguna institución o directamente es personal? No, no, esto es personal. Yo no tengo apoyo ni de fundaciones ni de gobiernos. Esto es una movida que yo no cobro para hacer esto. Solamente se me pagan los gastos de traslado. Pero bueno, al tener una gran cantidad de venta de arte me permite poder hacer esta actividad en forma independiente sin tener la necesidad de depender por ahí de una fundación o de un gobierno. ¿Cómo llegas a Vicuña Maquena y a este colegio? A esta localidad llego porque una maestra de la institución, la vicedirectora, me visitó este año en el taller. Y bueno, ahí vio la posibilidad de hacer esta movida que yo la estaba haciendo en todo el país. Se contactó. Y bueno, tengo armado el cronograma hasta noviembre, diciembre. Entonces, bueno, fijamos una fecha. Y bueno, hoy estamos acá. Espero que el tiempo nos acompañe porque ya mañana tengo que seguir de viaje. Así que bueno, muy contento. ¿El diseño cómo se elige? Por lo menos en lo que respecta aquí a Vicuña Maquena. No, en todos lados. Yo improviso sobre la marcha, no es que llevo un bosquejo de algo. Imaginate que ya este es el mural 1195, si me pudiera hacer bosquejo, me faltarían tres años más para bosquejar. Y no, generalmente llego y en el mismo momento voy diseñando. No es que llevo una idea anteriormente. En el momento se va trazando y se va haciendo. ¿Te acompaña gente o te acompaña, digamos, te ayuda a pintar gente del pueblo? No, no. Todo mi arte es colectivo. Yo al lugar que voy pinto con la gente del lugar. Solamente tengo un ayudante que es el que me acompaña en la gira que yo hago. Pero, como te decía, todo mi arte es colectivo. Voy pintando con la gente que tengo en el lugar. Y eso suma unas 80.000 personas al año cuando terminamos la gira cada año. Este es el cuarto año que estoy haciendo la gira. ¿Dónde te vas? Desde Vicuña Maquena para pintar otro mural seguramente. La semana que viene estamos en Córdoba, la otra estamos en La Pampa, la otra estamos en Nauquén. Después vamos a estar en Entre Ríos y después hacemos la provincia de Buenos Aires y de ahí empezamos a subir hasta La Rioja. ¿Te solicitan algún diseño en especial del hecho que es un colegio? Ya venís, sabemos que, como decís vos, improvisás a la marcha, pero te dicen, bueno, quisiéramos tener sobre un determinado tema. No, no. Generalmente, bueno, estamos haciendo una pintada en el piso que por ahí es distinto a un mural. Cuando hago un mural lo que hago es pintar lo que tengo dentro de mi estética, lo que tengo alrededor del lugar. Si estamos en una zona rural, generalmente pinto cosas que se han referido a eso. Si estoy en la ciudad, dibujo otras cosas referidas a la ciudad. Pero siempre dentro de mi estética, pero no es que alguien me pida hacer algo en especial. Te pregunto, vos estuviste pintando también en lo que es Justo Arac parte de los puentes. Bueno, en San Luis tenemos el corredor, son 300 kilómetros que tiene obras mías. La primera obra está en Justo Arac y la última está en San Luis. Y después tenemos 40 kilómetros que van desde la ciudad de San Luis hasta la ciudad del Cetrapiche. Ahí la gente que recorre San Luis puede ver muchas obras mías. Igual, aunque parezca muchísimo lo de San Luis, no llega a un 10% de lo que está hecho en toda Argentina. Esto lleva una técnica muy especial. ¿Y cuál es el material en sí que usa San Mario? Bueno, uso generalmente, uso látex para exteriores y pinturas al agua, porque generalmente estamos trabajando con niños. Y después lo que hago son muchas esculturas. Este año se ha dado la oportunidad de hacer muchas esculturas. Ahora estoy trabajando en la última, que es una escultura muy importante para mí y para Argentina, porque se le hace un monumento a Domingo Liotta, que es el argentino que inventó el corazón artificial. Y este año se cumplen 50 años, se cumplieron en abril 50 años de la puesta en un humano y con resultados muy positivos. Y es un tipo que revolucionó la medicina a nivel mundial y por ahí muchos argentinos no lo conocen. Bueno, él me eligió como artista, actualmente tiene 94 años, y me eligió como artista para hacerle ese monumento que se le va a hacer por los 50 años. Así que bueno, muy contento con esa actividad que también la voy a estar desarrollando durante el año y la vamos a estar inaugurando en septiembre en Entre Ríos. Y por último, ¿cómo te has sentido aquí en este colegio en Vicuña Paquena? Nada, muy bien. Siempre uno cuando llega, llega con arte, siempre es bienvenido en todos lados. Y los chicos se prenden de una manera increíble. Ahí ya estuve pasando por todas las aulas y dibujé al total de los niños de la escuela. Y bueno, a ellos les encanta. Uno trae color, alegría, obvio que es bien recibido siempre.